Reaparece el asesor económico del Frente Sandinista, Vallardo Arce Castaño, reconociendo la actual crisis sanitaria y recordando a la militancia de este partido tomar las indicaciones y exhortaciones que han hecho para celebrar el 41 aniversario de la revolución. Estamos llegando a esta fecha histórica con grandes retos, retos en el sector salud, retos en el sector económico, retos en el sector político, pero confiamos en que los sandinistas tendrán el espíritu que ha caracterizado a nuestra militancia para enfrentarlo y salir airosos, sacar airosos a nuestro pueblo de estos nuevos retos. Para eso es importante que las indicaciones, las orientaciones, los exhortos que se han hecho para celebrar el 41 aniversario con el mismo espíritu, el mismo dinamismo de siempre, pero con los cuidados que exige la situación sanitaria, sean atendidos por todos. El gobierno celebrará el 19 de julio virtualmente, pero no ha prohibido las actividades partidarias en los departamentos como movilización y aglomeración de personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.